Hello my students, good morning, hello my rabbit, en el vídeo de hoy de Hello Learning vamos a hablar sobre el último cuento que nos queda de poemas, bueno no es un cuento, es un libro, es un pequeño libro de poemas, de rimas, ya hemos visto el de veo veo, hemos visto también el de violin, el violín que hablaba sobre el sonido de distintos instrumentos musicales y ahora acompañada con este conejito un poco diabólico, ah, que intentamos morderme, Hello say hello, vamos a hablar sobre el de los juguetes, luego os dirá también bye bye, aquí lo tenemos, fijaros que portada tan bonita, juguetes, suena ligero el sonajero, oh, fijaros, ya sabéis que este es un juguete de bebés, baby's toy, es un juguete de bebé, suena ligero el sonajero, mueve las coletas, la muñeca de doll, mmm, she is a doll, galopa sin desmayo, el caballo de horse, los tradicionales caballitos de balancín de madera, que es también un interesante juguete para los niños pequeños, hacen torres de primera, los tacos de madera de blocks, que también los hemos estudiado, hemos estudiado doll, que es la muñeca, como hemos visto, hemos estudiado blocks, que son los bloques de construcción, cuenta contento, el cuento de tail, en este caso, un cuento de la luna, de moon, pintan casas y flores, los colores de colors, este también es un vocabulario colors, que vimos en la evaluación también, en esta evaluación, pero en exámenes pasados, sobre los objetos del cole, corre como un cohete, el patinete de scooter, que lo hemos visto también, en este examen, sobre los juguetitos de scooter, bota y bota, la pelota de ball, la tradicional pelota, que no puede faltar en ningún juego, bueno, espero que os haya gustado mucho este pequeño libro de poemas, tanto como a mí, y se despide de vosotros, my diabolic rabbit, diciendo bye bye, see you soon, bye bye, bye bye rabbit, ay, bye bye, see you soon, good day at school, bye bye.